¿Cómo les va gente? Yo soy Cos Barton y el día de hoy vamos a estar hablando sobre mis propósitos del 2017 Los cuales abarcan por supuesto cosas de índole literarias, también vamos a estar hablando sobre películas, series y demás de lo que tratamos en general en este canal Así que sin ir más lejos vamos a empezar con estos propósitos que no son tantos pero que por lo menos espero cumplir para mantener esta estructura en el canal Probablemente si ya estuvieron en el canal sabrán que yo tengo mis tiempos para leer cada cosa y que usualmente leo lo que me entretiene en el momento Digamos lo que se me antoja leer en el momento, entonces a veces hago una especie de lista estimativa de lo que me gustaría leer Pero no siempre lo cumplo porque me voy fijando en el transcurso del año que se me antoja leer Así que en todo caso pueden chusmear en mi Instagram que voy a estar dejando fotos de esos libros estimativos que me gustaría leer en este 2017 Eso por un lado y por otro si me conocen saben que soy una fiel creyente de que si un libro no me está gustando lo voy a tener que dejar ahí Por lo menos por un tiempo porque no me gusta leer forzado Ustedes saben que yo realmente no soy muy fan de continuar un libro si no me está gustando, si no me está atrapando Así que por esa razón yo tengo muchos libros empezados que nunca pude retomar y la verdad es que me da mucha pena eso Porque quizá tendría que darles otra oportunidad y en caso de que realmente no me gusten obviamente abandonarlos y quizá regalarlos o venderlos o lo que fuere Pero me gustaría por lo menos terminar dos de los que tengo empezados Ya tengo por ahí cuatro que empecé y que por motivos no terminé Pero por ahora lo que quiero terminar serían dos libritos al menos El siguiente propósito serán buenas noticias para los amantes de Stephen King Ya que este año me propongo leer más este autor porque es uno de mis autores favoritos Solo que evito leerlo tan seguido por el hecho de que bueno a mi me gusta leerlos y disfrutarlos y no saturarme con ningún autor Así que siempre suelo leer los libros espaciados así que por lo menos si en un mes leo Stephen King algún libro Quizá el otro mes no y así voy intercalando también para disfrutarlo más y para hacerlo un poco más especial Pero me gustaría que en vista de que estoy recolectando tantos libros en mi colección de este autor Me gustaría poder llevar a cabo la lectura de algunos de ellos Y por consiguiente van a tener más reseñas de este autor Así que si les gusta espero que les motive esto Otro de mis propósitos es leer más en inglés porque como ya saben yo estudié inglés Y por lo tanto me entusiasma mucho leer en otro idioma Por lo tanto también me ayuda Y bueno este año no he tenido tantas lecturas No sé si tuve alguna en particular en inglés Pero me gustaría este año poder cambiar eso y agregar más libros en inglés Ya que tengo un par ahí que me he comprado por gusto propio más que por el profesorado Así que me gustaría poder leerlos para también mantener fluida el lenguaje Otro de mis propósitos es intercalar y cambiar un poco también los géneros Ojo no se preocupen no van a tener nada demasiado romántico y cheesy Porque es lo que siempre evito porque no me gusta para nada este tipo de género Y esas características en un libro Así que si puede que vean más por ejemplo fantasía, ciencia ficción Ese tipo de género que en cierta forma me gustan Pero no logré indagar demasiado sobre títulos o autores que caractericen en ese género Así que van a ver quizá más variedad en cuanto a géneros Otra de las cosas que también voy a agregar al canal en lo posible Porque yo sé que a muchos de ustedes les gusta cuando hablo de cine Justamente quiero agregar más secciones de cine Más recomendaciones, más reseñas Todo lo que tenga que ver con películas voy a estar agregándolo Sé que les entusiasma muchísimo porque generalmente ustedes me piden Yo no lo hago con tantas frecuencias porque la verdad que priorizo más el tema de los libros Pero también es un tema que me interesa un montón Así que van a estar más viendo reseñas y videos sobre películas Y si tienen alguna preferencia sobre lo que sería esta temática Digamos sobre películas pueden dejarme acá abajo Si les gustaría que haga reseñas en particular de alguna película O si quieren que haga tops de qué, de mejores, peores películas y tal Así que sepan que pueden sugerir acá abajo todo lo que gusten Eso también incluye hauls con películas, wrap ups y ese tipo de cosas También me estaba pensando en hacer porque durante el mes veo varias películas yo Y quizá pudiera hacer un wrap up Eso se me había ocurrido hace un tiempo y luego dije no Porque sería mucho quizá o no guste tanto Pero a mí me entusiasma mucho la idea así que probablemente lo esté haciendo Siempre tengo alguna novedad para compartirla siempre estoy al tanto a ver que se estrena en el cine En cuanto al terror así que quizá les pueda traer algo bueno Otra cosa que también me gustaría pero tengo que ver la disponibilidad de estos libros Sería leer más biografías Hace un montón que estoy buscando la biografía de Dave Mustaine de Megadeth Que me gustaría leerla También otra de Michael Fox que vengo buscando pero acá en Argentina aparentemente no está Hay un montón de biografías que me gustan que lamentablemente no he visto en librerías Así que por lo tanto no puedo leer Pero me interesaría muchísimo ya que bueno a mí me gusta un poco este Chusmear lo que es la vida de un artista que me gusta o tal O conocerlo un poco más en el lado más personal digamos Así que me gustaría mucho poder leer algunas biografías Otra cosa que también me gustaría leer que me gustan muchísimo Pero que acá no suelo encontrar demasiado son cómics de terror Bueno cómics de terror como prioridad pero puede ser de otros géneros también Menos de superhéroes que mucho ahora me gustan sinceramente Pero lo que es el género es fantástico, es científico y tal Ya saben que me puede llegar a interesar Y bueno eso también me gustaría poder hacerlo con más frecuencia Poder leer un cómic Tengo por ahí algunos que todavía no he leído así que voy a aprovechar Porque me gustan muchísimo pero como ya les digo No encuentro demasiados y cuando los encuentro me los quedo Y los tengo ahí como tesoritos y los voy espaciando Otra cosa que también me gustaría hacer es traerles un poco más variedad En la temática de los videos Hace un tiempo que estoy con la idea de hacer un corto O una especie de video que se enfoque en lo visual Digamos en lo audiovisual No solamente estos videos sobre recomendación En los reseñas hablando sino algo más tirando al lado de la ficción Como cortometraje ya les digo Que me gustaría mucho Yo cuando era más chica hacía esas cosas Obviamente como hobby Todo super super amateur Y me gustaría hacerlo ahora Porque tengo muchas ideas ahí carburando Pero tengo que llevarlas a la acción Así que muy pronto estaré viendo aparecer algo de eso Y por último algo que también me pidieron bastante durante el año pasado Pero que hasta el momento no sabía cómo podría hacerlo Bueno personalmente me gustaría escribir mucho más Y aparte de ello compartirles algunas cosas de ustedes de lo que yo escribo La verdad es que me estoy fijando de cómo hacer con algunos de mis textos Tengo que darle forma y hacer otras cosas también importantes sobre lo que yo escribo Como ustedes probablemente sepan Me gusta muchísimo escribir Pero todavía no me siento tan segura como para compartirles algo Así que en todo caso voy a intentar que este año salga algo Por lo menos de lo cual me sienta suficientemente lista como para mostrarles Porque sé que hagan curiosos al respecto Me gustaría también poder compartirles esa parte de mí Hay otra cosita también que me pidieron Que es que grabe más seguido en este setting Obviamente por razones lógicas no voy a tener el arbolito durante todo el año Porque eso sería raro Bueno lo dice una persona que tiene decoración de Halloween todo el año Pero ya saben a qué me refiero No va a estar el arbolito Pero sí va a estar digamos todo este setting Si a ustedes les gusta No con tanta frecuencia Porque para grabar acá necesito absoluto silencio Y eso es un poco difícil de conseguir a veces Pero voy a tratar de grabar acá con un poco más de frecuencia Así que si eso les gusta porque vi que me lo pidieron Lo voy a tratar de implementar más a mi mundo Así que espero que les haya gustado este video La verdad fue más bien a modo informativo Pero bueno también quería hacer un video sobre esto Porque me parece interesante Me gustaría que también me contaran cuáles son sus propósitos de este año En cualquier aspecto que quieran contarme Si quieren contarme más propósitos personales en su vida o lo que sea Pueden hacerlo también Y como siempre acá les voy a estar dejando todas mis redes sociales Como ya les dije en Instagram voy a estar compartiendo los libros Que voy a estar eligiendo así como estimativo para leer este año Voy a tratar de no masacrarme con libros a estilo Apocalipsis Y la cúpula de esa extensión Pero voy a elegir libros que me llamen mucho Quizá libros que no logré leer el año pasado pero quería leer Y libros que bueno en el momento vayan surgiendo Espero que les haya gustado este video Y si es así que le den manito arriba Y se suscriban a este cliptap Les mando un abrazo enorme Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!